Fabiana Castaño, Alicia Laco, estuvieron una vez más en la Feria del Libro. ¿Cómo les va a chicar? Si no van, ellas no se hacen. No se hacen. No se hacen. No van, porque ellas van antes de la apertura. Si ellas no van, no hay Feria del Libro. Sí, parece que es así. ¿Cómo están, chicas? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, nos podíamos sacar en la pausa porque estaban atrapadas. Vos querías el libro, Alicia. Sí, claro. Llegamos en el momento, justo más allá de lo que ya contaron, y nosotros no alcanzamos a escuchar todo, pero bueno, que es una cosa maravillosa. que ojalá no hubiese ocurrido nunca, pero ya que ocurrió tener a esta gente aquí, que la cuente, es maravilloso. Y justo llegamos con el libro, así que bueno, ahí estábamos negociando cómo nos hacíamos del libro. Para poder tener el libro. Claro, claro. Yo logí nada más y ya me quedé con este espectáculo. En el corte había una pelea entre quién todos queríamos el libro, pero bueno, lo iremos pasando. Aparentemente mañana va a estar en alto. ¿En serio? Sí, sí, claro. Ah, qué bueno. Eso es lo que negociamos. Qué bueno. El libro Balsas, por si alguno no escuchó el bloque anterior, el libro Balsas, que escribió uno de los dos sobrevivientes con el que charlamos, escribe detalladamente cómo vivieron momento a momento. Muy bien ilustrado, con las fotos cuando se está hundiendo el Belgrano, el croquis del Belgrano, dónde pegó. Todo esto lo miré muy por arriba mientras charlábamos con ellos. Libro impresionante. De testimonio. De testimonio, claro. De testimonio, claro. Y difícil, o sea, no es un libro común, digamos. Claro, no es fácil de encontrar, además. No es fácil de encontrar y para nosotros lo que hablábamos así de pasadita era que es muy difícil conseguir este tipo de libros cuando las editoriales son pequeñas y no llegan a todo el país, es complicado. Así que llegamos en el momento justo y nada. Vieron que no está en el momento, existe la casualidad. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Bueno, acá lo tenemos y mañana lo van a conseguir allí en librería Alfa. Y cuéntenos, chicas, cómo les fue. Bien. Bien, la feria siempre es una fiesta, a pesar de un montón de cosas que suceden ahí adentro. Complicadas. Complicadas y que... Politizadas. Muy politizadas. Yo conté que este año es el año que más patética vi la feria del libro en cuanto a la organización y a la dirigencia. De todas maneras, la feria es la feria y en lo que es negocios y encontrar libros nuevos y siempre es una gran fiesta para los que nos gusta el libro. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? No sé si de algún libro en especial, que se quedaron atrapadas. Ellas van a la previa de la feria, cuando se destinan espacios para los profesionales, como son ustedes. Y ahí se ve el otro lado también. Claro, ahí se ve todo. O por lo menos todo lo que nos dejan ver, ¿no? Pero bueno, sí, se ve el otro lado. Después, a la vez que la feria abre al público, ya no está. ¿Qué le llamó la atención? En realidad, nosotras siempre que vamos, nos fascinamos con un stand en particular, que es el stand de fondo de cultura, que tiene un montón de libros infantiles que no se consiguen habitualmente después. Infantiles. Sí, 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 sí. Bueno, el fuerte nuestro es el infantil. Es el fuerte nuestro. Entonces, siempre estamos, el primer stand, llegamos a la feria y lo primero que visitamos en el stand de fondo de cultura, por las novedades y por los libros que también ya conocemos, pero bueno, que se consiguen únicamente ahí. O de manera más fácil allí, ¿cierto? Me las imagino anotando contactos con todo el mundo. Sí, y también se hacen contactos con autores que se pueden llegar a encontrar o con alguna editorial que después, bueno, se puede hacer algo. ¿Y ha cambiado la escritura, el formato, la ilustración? ¿Qué ha cambiado? Pero ustedes que vienen de hace muchos años viendo libros y viendo editoriales. ¿Ha cambiado? Por supuesto que ha sido hacia el soporte digital, digamos, esto no hay dudas. Ese es el gran cambio que ha habido, pero después no, no. No. A ver, más allá de que, obviamente, te dicen, hay veces que me cuesta hablar de algunas cosas, pero bueno, que la crisis existe, existe, la conocemos todos y la sufrimos todos. La verdad es que te hablan de la baja de venta de libros. Nosotros vivimos en una isla, y yo lo digo acá, y lo dije en Buenos Aires, porque nosotros no bajamos las ventas nunca. ¿No bajaron nunca las ventas? Ay, qué bueno. Podemos decir que sí, si querés, porque está bueno, parece ser decir que... No, hay que decir la verdad, hijo. Hay que decir la verdad. Bueno. Que cada uno diga su verdad. No es así. En el caso nuestro no es así. Entonces, por eso digo, por ahí vivimos en Tandil. Qué sé yo, qué. No sé qué pasa. O a nosotros nos va bien mágicamente, no sé cómo es esta historia. Podemos charlar mucho rato, largo y tendido. Pero bueno, sí es cierto que todo el mundo dice que se ha bajado la edición de libros, ¿sí? La cantidad de libros que se editan, y sobre todo, por supuesto, en aquellas editoriales más pequeñas, las editoriales que se llaman independientes. Las grandes editoriales, las grandes editoriales siguen manejando el mismo mercado y más. Y más. Y claro, cuanto más chicas, cuanto más chicas se cierran las... Y obviamente, claro, y obviamente que a la venta del libro, todos aquellos que tienen la posibilidad de tener un marketing nacional, a nosotros nos suman. Claro. Claro. Seguimos charlando después de la pausa. Está Alicia Laco, Fabiana Castaño. Bueno, hablaron también, ¿no? Dejaron entregar esta cuestión de la politización también de la feria. La feria tiene mucha repercusión también por aquellas cosas que pasan que, bueno, uno cree que son fortuitas. ¿Serán tan así? Digamos, bueno, vamos a charlar un poquito de esto también. La utilización, ¿no? Como utilizan la gran movida que tiene la feria para muchas cosas. La feria para muchas cosas. Ustedes están en la previa, están en la cocina. Sí, lo que vi, primero, por un lado, mucha mentira, digamos, ¿no? A ver. Estuvimos en una reunión el martes a la tarde. Sí. Y uno de los representantes de la Fundación El Libro siempre pide que apoyemos y que estemos con ellos. Formamos parte de una red que se llama Red del Libro. Que es independiente. Sí, es independiente, pero el presidente de la Red del Libro está dentro de la fundación. Entonces, siempre pide el apoyo y él tiene cinco librerías en el Gran Buenos Aires. Cuando la Fundación El Libro hace el arreglo con el Banco Provincia de la vuelta al cole. Por el sí. Sí, con el 30%. Ellos no, en sus librerías no las pone porque no le conviene. Y nos engancha a todos. Yo tengo una dicha que no lo puedo decir en televisión, pero la verdad es que, digamos, la mayoría entramos. Correcto. Dejamos de ganar porque no perdimos, también hay que ser honestos, no perdimos, dejamos de ganar. Y él, que es uno de los mentores de esta vuelta, su librería no participa. ¿Y nadie le dijo nada ahí? Yo ni pienso. Tastar palabras en algo que no le creo nada, solamente eso, no le creo nada a lo que me diga. Ustedes me contaban, y charlábamos acá en la pausa con Cecilia también, siempre en la apertura de la feria pasa algo, siempre hay una situación complicada que no se deja hablar, siempre pasa algo. Y este año, supuestamente, para que no pase, cambiaron la estrategia. Sí. Porque antes podía entrar cualquiera. A la inauguración, al salón donde se hacía la inauguración, podía entrar cualquiera. Este año solo entrabas si tenías entradas. O sea, que los que hicieron disturbios, obviamente, es una perugullada la que voy a decir, tenían entrada. Y alguien le dio las entradas, alguien permitió que entraran, digamos, a la feria vos no entrás. Ya de hecho, a la feria del libro, en las jornadas profesionales, no entrás y no tenés un carnet que te identifica como profesional. Hay seguridad en todas las puertas. Correcto. En todas. Pero ahí no hubo disturbio. No, no, digo, pero ya para entrar tenías que tener entradas, puntualmente, invitaciones para ese evento. Más allá de que pagues la entrada a la feria, tenías que tener la entrada para el evento en sí. Para el evento. Que eran las salas José Hernández, ¿fue en la grande? Nosotros no, sí, sí, no estuvimos igual. Yo me enteré de esto cuando llegamos a Tandil, en realidad, siempre nos enteramos de todo. Siempre pasamos. Deberíamos quedarnos. Deberíamos quedarnos. Y hay mucho libro que se utiliza como peldaño para algo, no sé, desde carrera política a, nada, cualquiera hace un libro. Viste que en una época se decía, cualquiera hace un libro. No, sí, abierto, cualquiera hace un libro. Sí, abierto, en plata. A ver, hemos tenido libro de memoria Casano. Yo ya después de eso dije, cualquiera hace un libro. Venlo en franceses. Por ejemplo. Valeria Massa, Valeria Massa con cómo ordenar el placar y demás. Ah, mira. Ordenar por color. La precursora de... La voy a comprar y para que... Igual no vamos a entrar en política. Ahí tienes un libro. No, no, no. Voy a pasar, vení en franceses. Ah, mira. ¿Sabes que yo puedo hacer un libro? Por supuesto. Por supuesto. Siempre va a haber alguno que lo compre. Y después, con respecto a lo del tema político, la mayoría de los libros de actualidad son políticos, de un lugar o del otro. Creo que a lo mejor querés llegar al libro de Cristina. No, no, no. Ah, no, pues podría ser... No, porque se ha hecho siempre... Porque también... A ver, lo tuvimos a Scioli, a Cata, con... Sí, claro. Y bueno, ahora tiene un libro de nuevo Scioli. Ah, también lanzó. Sí, sí, sí. No le han hecho mucha publicidad. Muchos. Esper. Esper, bueno, sí, él cada tanto... Sí, eso está siempre, digamos, vigente. Es constante. Nos quedamos charlando. Quedaríamos charlando, pero tenemos que ir cerrando. Un mensaje, y cerramos con esto, si quieren les parece. Abrazo grande para Alicia y Fabiana. Luchadoras incansables. La de Tandy seguramente será un éxito. La Feria del Libro seguramente será un éxito. Perdón por no haber estado otra vez. Te extrañamos. Te extrañamos. Pedro Fuentes. Te extrañamos mucho, Pedro. Ya sabe que lo extrañamos. Ya le digo, me deja cada vez más sola. Estamos en la organización cada vez más. Además, pasábamos por el pasillo, por el túnel de la feria, y le digo, ¿te acordás cuando andamos con Pedro? Bueno. Nos acordamos de Pedro y de Susana. Bueno. Así que un abrazo, Pedro. Ahí está. Bueno, chicas, las despedimos. Gracias, Ale. Porque ustedes van como empresarias, pero van representando a nuestra ciudad. Tandil está en la voz de ustedes, allí presentes. Sí, llevamos la feria también, la Feria del Libro de Tandil se lleva allí a presentarla, 14 al 18 de agosto, Cámara Empresaria. 14 al 18 de agosto. Ahí está, qué linda. Y ahí llegan a hacer los contactos, pues se van enterando los autores y después vienen. No sin el esfuerzo de las fichas, de los mil, de los mil, de los mil que hacen los contactos. Que no les pagan, los traen. No, tremendo, que laburan. Pero acá... De eso podríamos hablar también, casi una picada, mira. De esas cosas podríamos hablar. Los que les piden, las cosas que piden. Y los que les pagan otras ferias del país a los mismos autores que nosotros traemos gratis a Tandil. Otro tema. Pero bueno, es largo. Ya lo charlaremos. Ya lo charlaremos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Alisa Laco, Fabiana Castaño, hablar del libro es hablar de ella, por supuesto.